45 limones 45 limones tenía la rama Y amanecieron 50 por la mañana Vamos Carmela, vamos al pozo Pa' que me tapes con tu rebozo Vamos Carmela, vamos al río Pa' que me tapes que tengo frío 45 limones tenía la rama Y amanecieron 50 por la mañana 45 limones tenía la rama Y amanecieron 50 por la mañana Vamos Carmela, vamos al pozo Pa' que me tapes con tu rebozo Vamos Carmela, vamos al mar Pa' que me enseñes a navegar Y seguimos en la fiesta Nosotros somos Martellos de Oaxaca ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!